¿Estamos llegando encima? Comienzo a hacer fresco ¿Qué te sientes? ¿Qué es? ¿Gritó que te sientes o no? ¿Quién es este? No me importa nada ¿Quién es? Ah, está gritando ¿Va a escuchar todos los estudios del mundo? ¿O quieres ser un poquito libre? ¿Qué te sientes? ¿Qué te sientes? Bueno, no puedo hacer No puedo hacer en cualquier lugar Ay, mis oídos ¿Qué te sientes? ¿Qué te sientes? Tú del máximo ¿Escuchas a todos también? ¿Por eso no tienes plata? Caramelo sí, está bien Caramelo sí, está bien Me va a volver con 5 kilos de caramelo por día en casa ¿Verdad? Yo creo que me ayudó a salir del carro Sí, lo sé El carro El carro Caño El carro Gracias.